Hola, hola familia YouTube. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y estén teniendo un excelente día. Los saludo a Roberto Rebaneira en un episodio más de mi canal YouTube. Te invito a que te suscribas ahí abajo ya que cada semana subo contenido sobre importaciones y negocios digitales que sé que van a ser de tu interés. Bien, en el video de hoy te estaré comentando cuánto es el capital mínimo que necesitas para importar vía marítima. ¿Piensas realizar una importación en mediana, grandes cantidades? ¿Quieres traer por mar, por barco, de China, de Europa, de la India, de Estados Unidos y no sabes cuánto es lo que tienes que invertir? Acompáñame en el video de hoy para averiguar. Bien, familia YouTube, antes de empezar, entonces tienes que saber que hay dos tipos de cargas marítimas que debes conocer, las cuales se van a salir ahí en pantalla. La primera de ellas es carga FCL, por sus siglas en inglés que se refiere a Full Container Load. Una cargita FCL quiere decir que cuando tú vas a importar un contenedor entero, de los cuales tenemos principalmente tres tipos de contenedores. Contenedor de 20, 40 pies y 40 pies High Cube que te van a salir ahí en pantalla. Uno de 20 pies, ¿qué quiere decir? Que es un contenedor de 6 metros de largo. Mientras que uno de 40 pies es de 12 metros de largo, tiene el doble espacio. Y uno de 40 pies High Cube es también de 12 metros de largo, pero un par de centímetros más alto, cosa que ocupa más volumen. Actualmente los fletes han empezado a bajar a comparación con el 2021 que subieron muy elevados. Y en los cuales no era tan rentable importar vía marítima. Porque un flete muy elevado y con un tipo de cambio tan alto como subió el año pasado, no salía tan a cuenta importar determinados productos. Pero al día de hoy la tendencia es a la baja. Entonces tienes que conocer que esta cargita FCL se refiere a cuando vas a traer un contenedor entero. En los cuales tú ya tienes previsto llenar todo el contenedor con productos de un solo rubro o de diversos rubros. Y para que en este caso pueda ser un importador mayorista principalmente. Ahora, no todos inician importando un contenedor entero porque requieres bastante capital de inversión. Si es que piensas importar un contenedor, FCL generalmente requiere una inversión de 15.000, 20.000 dólares para arriba. Dependiendo del tipo de producto que vayas a importar. Como es bastante capital, la mayoría de importadores inician importando mediante el segundo término que es una carga FCL. Una carga LCL, perdón. Una carga LCL quiere decir por sus siglas en inglés de Less Container Load. O una carga suelta, carga compartida o también conocido como carga consolidada. En ese escenario tú vas a estar importando, vía marítima sí, pero no vas a llenar todo un contenedor. Sino que tu carguita va a estar ocupando un pequeño espacio dentro del contenedor. Puede que ocupe un tercio, la mitad del contenedor, etc. Y va a ir compartiendo el espacio con cargas de otros importadores. Es como se conoce bajo este segundo término de carga suelta o carga consolidada. La mayoría de importadores inicia bajo ese término de carga suelta o carga LCL. Ya que para tu primera importación vía marítima, al menos aquí en Perú, tienes que pagar un alto tributo. Que se llama la percepción que es 10% para tu primera importación vía marítima. Anota esa pepita de oro que te doy. No olvides suscribirte y dejarme ese poderoso like. Entonces, como es un 10% de percepción lo que tienes que pagar y es muy elevado. No se recomienda que tu primera importación sea FCL o un contenedor entero. Porque vas a pagar demasiado en tributos. Entonces, una carguita LCL se recomienda para cargas mayores a $2,000 en promedio. Y que va a ir en relación al siguiente tip que te voy a estar dando. De cuánto es el mínimo que tienes que invertir para importar vía marítima. Bien, entonces, conociendo ya los dos tipos de carga. Estos dos términos FCL y LCL. Que seguro debes haber escuchado, ¿no? Ahora ya sabes a qué se refiere. Tienes que conocer también que antes de realizar tu primera importación vía marítima. Yo siempre recomiendo a mis cientos de alumnos capacitados que hagan la importación de muestras vía aérea. En primera instancia. Antes de lanzarte a hacer una importación vía marítima. E invertir, no sé, $2,000, $5,000, $10,000 dólares o más. No vas a tirar tu dinero al agua si no sabes qué tal es la calidad del producto. Así que primero, yo siempre recomiendo. Solicita al proveedor una muestra vía aérea. Cosa que tú mismo puedas ver qué tal es la calidad del producto. Y ya después de ahí, haces tu pedido de importación marítima. Y mejor aún, si ese proveedor es un proveedor de confianza. Con el cual tú ya vienes trabajando o ya has trabajado regularmente. En el cual tú ya le haces pedidos de importación de manera constante. Y haces importaciones vía aérea. Supongamos, ¿no? Que empezaste el primer año trayendo auriculares Bluetooth. Dentro de los cuales su primer pedido, no sé, fue 20 unidades. Luego pediste el 50. Luego 100 unidades. Luego 300 unidades. Va pasando el tiempo. Te va yendo bien. Vas escalando. Y decides al proveedor indicarle que quieras hacer un pedido grande. Supongamos, de mil auriculares Bluetooth. Y querés saberlo vía marítima. Como tú ya has venido trabajando con ese proveedor. Ya tienes una relación de confianza. Ya sabes cómo trabaja el proveedor. Si te cumple con los tiempos pactados. Y lo más importante. Ya sabes qué tal es la calidad del producto. Entonces, esa es una muy buena recomendación que te doy. Si vas a importar vía marítima. No solo pide una muestra vía aérea. Sino también busca trabajar con un proveedor a mediano o largo plazo. Con el cual tú ya hayas trabajado previamente pedidos de importación vía aérea o de cualquier otro modo. Bien, ahora sí vamos con el tema del video. Que muchos de ustedes me preguntan siempre en las redes sociales y que han estado esperando. ¿Cuánto es el capital mínimo para que te sea rentable importar vía marítima al día de hoy? A la fecha que está siendo grabado ese video. Tienes que saber que tú, si deseas, puedes importar vía marítima. 100 dólares, 200 dólares, 500 dólares. La aduana no te estipula un monto mínimo para traer vía marítima. Pero ojo, una cosa es el monto mínimo que tú puedes traer. Que puede ser 100, 200, 300 dólares. Y otra cosa es el monto mínimo para que te sea rentable. Entonces, si vas a traer 100, 200, 300 dólares vía marítima. No te va a salir rentable para nada. No va a ser viable ese proyecto de importación. ¿Cuánto es el monto mínimo para que te sea rentable importar vía marítima al día de hoy? Anota esta pepita de oro que te brindo. Es de 3.000 dólares valor FOB o valor de la mercancía. Ojo con el dato. 3.000 dólares es el monto mínimo que tienes que invertir solo en mercancía, solo en productos, para que te sea rentable importar vía marítima al día de hoy. Sin contar el flete marítimo, o sea, el envío marítimo internacional. Sin contar el pago de tributos ni los gastos de desaduanaje involucrados aquí en destino. ¿Quieres saber cuáles son los gastos de desaduanaje involucrados? ¿Cuáles son los tributos que se tienen que pagar? Eso ya te lo estaré explicando en la segunda parte de ese videíto. Si es que ese video llega a los 500 likes, te estaré explicando eso en la continuación. Así como los fletes actuales, tanto para carga FCL, o sea, un contenedor entero, como para carga LCL o carga consolidada. ¿Quieres saber cuáles son las tarifas actuales? Eso ya será motivo para el segundo videíto de este canal. Y ahora que ya sabes cuánto es el monto mínimo que debes invertir para que te sea rentable, este dato va de la mano con ese otro dato, ese otro factor que también te brindo, y es el peso. El monto mínimo para invertir y que te sea rentable traer vía marítima es de 3.000 dólares si te encuentras aquí en Perú o en Latinoamérica en general. Estás en Chile, en Colombia, Ecuador, México, para que te sea rentable en general mínimo 3.000 dólares para que te se haga cuenta. Y eso va de la mano también con el peso. El peso mínimo de tu carga debe ser 100 kilos o un metro cúbico, hablando en volumen. Ese dato del peso o del volumen, ¿quién te lo da? Te lo da tu proveedor. Entonces, para que te sea rentable, ambos datos tienen que cumplirse. Mínimo de 3.000 dólares de inversión y un peso mínimo de 100 kilos o un metro cúbico. Si no, no te va a salir rentable. Eso sí te digo por experiencia y más aún, pues que los fletes han bajado, sí, pero aún siguen elevados comparado a cómo estaban antes de la pandemia. Bien, ahora que ya sabes cuánto es el monto mínimo que debes invertir para importar vía marítima y que te sea rentable, también debo comentarte que cuál es la empresa que te va a estar cotizando el flete marítimo y que te va a estar ayudando a embarcar la mercancía a nivel internacional vía marítima. Siempre me preguntan eso. ¿Lo hace el proveedor? ¿Lo hace una empresa? ¿Quién destino? ¿Quién lo hace? Y es una empresa, una agencia de carga internacional, que es como se le conoce. Y en inglés, te dejo la pepita de oro ahí abajo, se le conoce como Freight Forwarder. El Freight Forwarder o agente de carga internacional es un operador logístico de comercio internacional el cual te va a estar cotizando el flete marítimo con distintas líneas navieras como puede ser, por ejemplo, Mars Line, Hapas Yoit, Hamburg Sud, MSC, One, Costco Shipping. Hay varias líneas navieras dentro de las cuales, obviamente, tu agente de carga te va a estar cotizando el flete más común. Y no solo el flete marítimo, sino también te va a estar cotizando una póliza de segura internacional y los gastos de desabonaje involucrados aquí en destino por desabonar y descargar la mercancía y finalmente, obviamente, entregártelo a tu domicilio. Por eso aquí es bien importante que tú trabajes con un agente de carga confiable en el cual no te vaya a ver la cara, no te vaya a cobrar un sobrecosto adicional. Porque si no, te puede pasar, como algunos alumnitos que nos ha tocado, que han acudido a nosotros después de que hicieron una importación marítima y trabajaban con una agencia de carga X dentro de las cuales la agencia de carga los pateada, ¿no? Y no les tomaba la debida prioridad. Y eso es lo que pasa con algunas agencias, que cuando trabajas una carguita LCL, una carga suelta o carga consolidada, tu agencia simplemente te deja ahí en cola esperando y le da prioridad a otro cliente que tal vez ha traído un contenedor entero y obviamente va a recibir una mayor comisión. Entonces es ahí donde le dan prioridad a algunas agencias de carga. O puede pasar que te cobren gastos o sobrecostos adicionales. Si aprovechan el importador, porque ven, que vas a hacer tú tu primera importación, tal vez no sabes tanto el tema y te empiezan a cobrar gastos adicionales. Para evitar todo esto, es por eso que yo te recomiendo que trabajes con agencias de carga confiables y si tú quieres acceder a mis aliados estratégicos, mis agencias de carga con las que yo realizo mis importaciones vía marítima, te las brindo con gusto. Lo único que tienes que hacer es darle click a cualquiera de los links que te andan a figurar ahí en la descripción del video. Ahí vas a poder contactarte con mi equipo y ellos se van a estar brindando cualquier información de nuestros cursos y servicios que yo brindo con mi consultor. Con gusto, una vez que tú te inscribas, ahí te estaré dando mis contactos, mis aliados estratégicos que yo recomiendo a mis cientos de alumnos capacitados a la fecha y con los que yo hago mis importaciones vía marítima. Así que tienes los links ahí abajo. Entonces, el agente de carga internacional es la empresa o el operador logístico que te va a estar cotizando tanto el flete y el desabonaje. Recomendación final, cotiza con varias agencias de carga para que con esto tú puedas realizar tu coceo de importación antes de hacerle el pago al proveedor. Así como vas a estar cotizando con 2, 3, 4, 5 proveedores incluso para comparar precios, quién te da mejor atención, trato, quién te da el menor tiempo de fabricación o el tiempo de preparación del producto también cotiza como mínimo 2 a 3 agencias de carga internacional. Cosa que así, puedas comparar tanto flete como desabonaje de distintas agencias y ya en conjunto, por forma del proveedor y por forma de la agencia de carga puedas realizar tu coceo de importación marítima antes de que sueltes un dólar porque eso es una decisión muy inteligente. Un importador experto lo que hace es antes de soltar un dólar antes de hacer el proceso de importación ya sabe cuánto le va a costar el producto pues a quién te siguen en su propio país al menos de manera aproximada o estimada. Listo familia de YouTube, espero que el video de hoy les haya gustado si ha sido así, no olvides dejarme ese por eso like un comentario que has aprendido en el video de hoy si conocías estos tips y lo más importante, suscríbete ahí abajo y es que con eso me ayudas para seguir brindándote más contenido de calidad cada semana recuerda que el reto de este video es de 500 likes para compartirte la segunda parte y enseñarte cuáles son los fletes marítimos actualmente sea si piensas traer un contenedor entero o una carga consolidada allí mismo te estaré explicando cuáles son los otros costos de importación vía marítima que tienes que saber al momento que quieras hacer una importación de este tipo sin más que decir que tenemos un excelente día y te veo en un siguiente video ¡Gracias! 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 Gracias.